Buen día, buenos días del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor ¿Cuán humano es la petición de esta madre querer lo mejor para sus hijos? Sí Y Jesús aprovecha esta situación para instruirlos, para instruirnos. Y cuán humano es también reaccionar ante la petición de los demás. Siempre discutiendo ¿Quién ha ganado? ¿Quién es el primero? ¿Quién ostenta más poder en el grupo? Jesús aprovecha una vez más. En esta fiesta de Santiago Patrono de España y de muchos pueblos ¿Cuándo aprenderemos la lección del Maestro? Entre vosotros que no sea así. ¿Sabéis que los jefes de los pueblos y los que se hacen llamar grandes los oprimen no sea así entre vosotros? El que quiera ser el primero y todos queremos ser los primeros que sea vuestro esclavo vuestro servidor ¿Cuándo aprenderemos la lección? Fijémonos en el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre Él no vino para ser servido sino para servir y entregar su vida para que nosotros tengamos vida Sí así debería ser en la comunidad cristiana y también ojalá fuera en la comunidad humana no esperar tanto ser servidos sino ponernos al servicio de los demás que tengan un buen día que Santiago nos proteja nos ilumine